¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de vuelta a Epic Reacts En el día de hoy no vamos a reaccionar, vamos a comprar ropa drip en StockX Pero antes, vamos con las normas Hay varias normas las cuales deberemos seguir Como por ejemplo, tenemos dos minutos y medio para llenar la cesta No puedes comprar nada que haya comprado cualquier otro participante Tu cesta no puede tener un valor superior a 3000€ Y en los comentarios podréis votar cuál es la peor cesta que hayáis visto vosotros Y tendrá un castigo en el siguiente vídeo ¡Así que vamos a ello! Vale, voy a empezar por unas que me gustan mucho Que son las retro 4 University Blue A verlas Vale, son estas A la cesta Vale, ahora vamos a off-white de una Claro, claro, claro Habrá que ir Ojo que no carga Perfecto, venimos a off-white Mira, de hecho Voy a meter este cinturón off-white De 100 pavos, vale, sumamos 100 pavos Buscamos trapstar, no sé si hay trapstar aquí O Este abrigo para la cesta de una bomba El primero, el primero Y luego pues este chándal, bro Porque me gusta bastante al final ¿Cuánto vale 300? Claro, 350 ¿A qué pasamos? Jordan 5 Porque al final son cosas que me gustan bastante Pero Piki sabe mucho de drink Jordan 5, ¿cuál voy a coger? Ya tengo unas azules Mmm, nos movemos un... A estas negras Me las llevo 400 ¿Cuánto? 400 Y ya de aquí pasamos a las Jordan 13 A las Jordan 13 Tiene un minuto ya, eh Tienes que tener en cuenta el dinero Vengo a las Jordan 13 Black Cat Pero la realidad es que creo que las tallas son más baratas Entonces, bueno, da igual 446 Pantalones Me queda un minuto ¿Qué pantalones? No sé Te quedan solo 500 euros A Parrel A Parrel Piqui le ha cagado, eh Piqui le ha cagado Te quedan 500 euros Estás nervioso, Piqui Vale, vale, vale Tec, me lo voy a gastar en tec Todo 500 euros Vale, quiero el primer tec El azul no que lo tiene mucha gente Ah, el rojo El rojo, venga, pa'lante 198 euros Súmalo, súmalo 198 euros El blanco lo quiero también 122 Pero eso es solo la parte de arriba De igual, lo quiero Lo quiero, lo quiero Piqui, el pantalón blanco Piqui, el pantalón blanco Piqui, el pantalón blanco Ya se lo puedes comprar nada más Se acabó Se acabó Se acabó Madre mía, Piqui La realidad, no me ha dado el dinero Pero me hubiese metido este tec azul celeste Que no tiene nadie Y es bonito La cesta de Piqui, la verdad Que no ha estado nada mal Pero ha llegado del turno Del siguiente Hopalux Empezamos con mi turno La verdad que yo últimamente He cambiado mi tipo de ropa Pero yo creo que me puede encajar Bastantes cosas de aquí Así que voy a ello, ¿no? Pues Hopa Tu tiempo empieza en 3, 2, 1 Go Let's go, let's go Estoy preparado Essentials Vamos a ir a por Una sudadirita Vamos a ir a por un color así Una gris Me encanta 141 pavos del tirón Para afuera Vamos a ir ahora por una zapat De hecho, Bad Bunny No Ay, se va por las Bad Bunny Uy, las negras Y me voy a pillar Las negras Ah, la 33 388 pavos Llevas 528 De hecho, las azules también No, esas son mías, bro Las azules también No Es verdad, no se puede elegir El mismo producto Qué cabrón Vale, pues No me lo puedo creer Uf, uy, las Dunk, eh Mira, de hecho Me voy a pillar Un reloj bombita ¿Qué? 357 pavos Sí Porque Quiero frontear Quiero frontear ¿Vale? No, no quiero pasar montañas La verdad No soy driller Vale, voy a buscarme Una Jordan 1 Que no tengo Así que necesito Unas bombita Y No Joppa, llevas un minuto ya, eh Las de Travis Oh, no Las del travieso No, tío Las del travieso Las del travieso Pero las del travieso Vale, eh Yo no sé si Vale Me voy a poner la edición de Playstation 1100 Ah, no, estas no son las de Playstation Son las mochas estas Vale, pues estas Y te quedas Llevas 2365 Vale Me queda un poquito Así que vamos a por unos pantalones de Yeezy Pantal... Bueno De Yeezy Ya, bastante antiguo Pero bueno De hecho, vamos a cambiar Y me voy a comprar uno de Jacquemus Jacquemus ¿Cómo se escribe? Jacquemus Con C, con C Con la C primero 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 y luego la Q Carga Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal No lo puedo creer Y me voy a hacer otra faratilla Palme Angels, palme Angels, corre Joppa, te quedan 25 segundos No se escribió Pilla lo que sea Pilla lo que sea, Joppa Vale, me pillo esta 113 euros De hecho Que te quedan unos 500 pavos, bro Las pandas, las pandas, las pandas 116 114 Y ya está Joppa, te quedan 10 9 Ropa, algo más 8 7 El bikini, el bikini 5 El bikini de 500 pavos 3 Y esta camisa supril Fresca 1 Let's go A ver 2827 euros Yo veo buena compra Un poco de camisita Un poco de zapatillas Bomba Opino que la mía es mejor Eso lo decidirá el chat Let's go Con el siguiente Gruffi, tu turno Y tu tiempo empieza en 3 2 1 Go Vale, voy a empezar con unas Jordan 1 Las de Spiderman Me va a pillar Yo no tengo ningún tipo de miramiento Me encantan Y me las quedo 100% Me encantan los detallitos Me encantan los detallitos De esta zapatilla La verdad 650 el tirón A ver Yo sé que yo he hecho la quiera de hace tiempo Bueno, son cosas Vamos a ir a Cortez un poco Y me voy a pillar el chándal azul entero Donde está la sudadera Aquí Me encanta esta marca 192 pavillos Me entran súper frescos Me gusta mucho esta sudadera Y obviamente Me voy a tener que pillar también Los pantalones Me voy a pillar los cortos Y os digo por qué Porque viene el veranito Y me encantan Bien pensado Bien pensado Luego Me voy a comprar No, no, no Me voy a ir literalmente ahora mismo A Dior Y voy a comprarme el abrigo de Dior Dior abrigo Que además hace un montón Que lo quiero 1915 pavos Me quedan 120 euros ¿Qué puedo comprar con 120 euros? Mira, se acabó Pasamontañas de Nike No, que sé lo que diga yo Full MDLR Y me la pela 60 euritos De hecho, me pillo dos Y le regalo uno a Archie Y a chuparla Y se acabó 2 minutos 2.996 Al límite Al límite La verdad que ha estado guapo Bueno chicos Ha llegado el turno Del más drip de la casa Evidentemente 3 2 1 1 Dale Empieza el tiempo Uy Moncler 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 Espérate que empezamos Con turbulencias Abriguito, ¿no? Tú sabes que va Donde va esto, ¿no? Sí, abriguito ¡Ay, abriguito! Moncler Mil pavos Mil pavos Te encanta Pero es que no ha terminado Porque voy a meterme Esto también ¿Qué? ¿Qué? 697 Vale Me encanta Me lo pillo Se le acaba de pirar Se le acaba de tirar tu dinero a la basura Quería el de Nike Pero Krufi me lo ha quitado Así que me pongo Te he regalado uno No, no, no Que no, que no Así que me meto esto de aquí 53 euros 53 pavos Vale Vamos a ir con unas Air Force 1 Para combinar Para combinar unas Air Force 1 Vamos a ir con las Air Force 1 Clasiquísimas Me voy a pillar las blancas Estas de aquí Vale 176 Esa edición de Nocta Pues mira Me las pillo las de Nocta Me gustan un montón Y por último Vamos a ir con Vamos a ir con esto Vamos a ir con esto de aquí Voy a meterme Este abrigo de aquí Voy a meterme este abrigo de aquí Que me encanta Y voy a meterme Este chándal de aquí El conjunto entero 242 Eso es igual que el mío No, no, no No es igual que el mío El mío es el negro Vale Y por último Vamos a hacer esto de aquí Llevas 2.500 euros, Archie Vamos a hacer esto de aquí Vamos a hacer esto de aquí No, porque Tiene la de la T Tiene la de la T arriba Esa Aquí Esta de aquí Vamos a meterla 197 pavos ¿Cuándo me queda, Hopalux? Para yo calcular más o menos Lleva 2.600 Eh, 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 eh Vamos a ver Que me puedo pillar, que me puedo pillar Me encanta esta marca, chicos ¡No! ¡No lo tienen! ¡No lo tienen! Pues... ¿No he hecho un tech? Eh, pues un tech Un tech Me voy a meter un tech Me voy a meter el tech rojo este de aquí No, porque ya lo tengo hecho No, el tech rojo No No, no, no Me meto el rojo de 189 Y me quedan 10 segundos Y te ganan 150 euros Mira, literalmente Lo que voy a hacer es coger Y me voy a pillar esta chaqueta de aquí Que vale 110 A ver Se acabó Se acabó 2.961 Poned en los comentarios ¿Qué testa os ha gustado más? ¿Cuál os gustaría tener a vosotros? Y si queréis más vídeos comprando ropa Con más miembros de la Epic House Reventad el botón de likes Y suscribiros todo el mundo Ya sabéis que podéis comentar aquí abajo ¿Quién es el perdedor? Y en el próximo vídeo tendrá castigo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao!